Y con más fuerza Ya llegó la alegría, las fiestas ya comienzan Ya llegó la alegría, las fiestas ya comienzan Las paisanas de mi pueblo al aire se preparan Las paisanas de mi pueblo al aire se preparan La flaquita muy hermosa se realiza de apaciar La flaquita muy hermosa se realiza de apaciar Se pone su minifalda y luego se va a bailar Se pone su minifalda y luego se va a bailar La Matiproducciones, Lima, Perú Alegría y el Estrejo, Perú, Perú La Matiproducciones, Lima, Perú Al día siguiente pide ceviche y sopa de res Al día siguiente pide ceviche y sopa de res Porque la noche ha jugado al derecho y al revés Porque la noche ha jugado al derecho y al revés No se moleste señora si su hija no regresó No se moleste señora si su hija no regresó Seguro están desplomando la paloma que entregó Seguro están desplomando la paloma que entregó Las flaquitas de mi pueblo ya no usan su camisón Usan su minifalda hasta creo que sin calzón Las flaquitas de mi pueblo ya no usan su camisón Usan su minifalda hasta creo que sin calzón Las flaquitas de mi pueblo ya no usan su camisón Usan su minifalda hasta creo que sin calzón Las flaquitas de mi pueblo ya no usan su camisón Usan su minifalda hasta creo que sin calzón LR Ricos, es tuyo